¡Hola! ¿Cómo estamos gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video más de Terrabia 1.3. Unas minis noticias que la verdad les quería aclarar porque prácticamente hace unas 2 horas, hace unas 5 o 6 horas, aproximadamente 6 horas para ser exactos, les subí lo que sería un post a lo que será mi canal, el cual prácticamente mencionaba algo acerca de que las betas ya se iban a cerrar, que ya prácticamente ya estaban por finalizar las betas, ¿esto es bueno o es malo? Obviamente es súper bueno gente porque cuando un juego cierra betas es porque ya está a nada de salir, el juego ya prácticamente está finalizado para listo, sacarse. Como ya te dije, si no has visto el video anterior que subí, de la posible fecha de salida, son teorías mías obviamente, te invito a que lo veas, ¿verdad? Que me entiendan mejor, ¿ok? Prácticamente esto se subió, si mal no recuerdo, hoy a las 12 de mediodía, a la radio de México obviamente, que decía, Hola Terrarianos, hasta ahora la versión beta móvil de Terraria ha sido fenomenal, DR Studios ha hecho un trabajo increíble para encontrar y solucionar en la 1.3 problemas móviles a la velocidad de iluminación, o sea la velocidad de luz, ¿ok? Gracias al DR Studios y su equipo legendario, puedo decir que realmente nos estamos acercando realmente a la acluyación de móvil 1.3, debido a este progreso asombroso y nuestra proximidad a la acluyación móvil, estamos decidiendo cerrar la incorporación de nuevos miembros a la beta móvil, o sea que ya prácticamente se va a cerrar la beta. Esto es súper bueno, porque ya cuando se cierra la beta es porque la gente ya checó todo, la gente ya está, ahora sí que ya los bugs se solucionaron, así es que hubo bugs, si hay errores también se lograron solucionar, eso es positivo, para que me entiendan, con los juegos y las betas es porque prácticamente ya está a días de salir lo que es la versión oficial, obviamente puede que salga una que otra controversia de medias, y obviamente se expanda más tiempo, pero dudo mucho que pase, ¿ok? Dice, sin embargo, para cerrar el proceso que estamos logrando, hoy vamos a dejar entrar a más usuarios a la beta, o sea que hoy prácticamente hace rato, entraron válidos gente a la beta todavía, además, las últimas tres adiciones de la versión beta para el dispositivo móvil, se anunciará este domingo, y se basa en la mayoría de la prestación de Raya Epic Battle Reading, que prácticamente el Epic Battle Reading es como escribir guiones de peleas, el cual pues más de rato, o si quieren luego hago un video explicando eso, porque eso posiblemente está en inglés, digamos que básicamente tienes que hacer como ir en la batalla, no sé, por ejemplo, el jugador este murió a causa de la caída, pero logró matar a este mientras hacía tal cosa, y el que mató a este logró matar al otro con cierta bastón o cierta espada, esos son prácticamente los Epic Battle Reading, que prácticamente son como escribir guiones en inglés de batallas épicas, ¿ok? Y aquí dice, por favor, unanse a mí a las 12 p.m. PST, que viene siendo como horario general en el Pacífico, dentro de dos horas, cuando hicimos la última manera de proveedor beta, hasta que esto fue a las 2 de la tarde, ahora México, o sea que se haya pasado bastante, obviamente ya deber ganaba la gente, o las personas que estuvieron en ese instante, ¿ok? Igual no se preocupen, ya al haberse cerrado la beta, o dice que van a anunciar que cerraron la beta, es muy bueno, prácticamente faltan cuatro días para mi teoría del 28 de julio, yo calculo que tiene que salir el 28 de julio, posiblemente está muy exagerado, pero posiblemente sea cierta, coméntame, obviamente, abajo en la caja de los comentarios, ¿qué opinas acerca de este post que vi actualmente, en lo que sería, móvil beta winner, o sea, en lo que sería, en Discord, por supuesto en lo oficial de Terraria General, ¿ok? Comenta, ¿qué opinas? Si tienes alguna documenta, la abajo en los comentarios, valga la ganancia, y obviamente, la voy a responder, tanto en un video, como en tu mismo comentario, sin más que sin, los quiero bastante, se cuidan, y nos vemos en el siguiente video, y adiós.